¡Aaaaaaaaaa! ¡TETENGO! ¡Papairus! ¿Sans? ¿Que paso? ¿Como? ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Estoy bien! ¿En qué diablos estabas pensando? Te escapaste de la casa en medio de la noche. Solo porque decidiste dar un paseo alrededor de Houdan, el lugar más peligroso de todo el subterráneo. Y permíteme recordarte, el lugar que te dije que no fueras a ir solo. Pensé que alguien te había secuestrado o algo. Incluso tuve que pedir a Alphys que me ayudara con las cámaras. No sabía por dónde empezar a buscar. No entiendo cómo. ¿Cómo llegaste allí? Mi amigo me mostró el camino. ¿Quieres decir tu amigo imaginario? No lo puedo creer. Tú te pones en peligro solo por tu amigo imaginario. ¿Te dijo que fueras a Houdan? Él es real. Papyrus, pudiste morir. Él es real. Vamos, ni siquiera puedes decirme su nombre. No es su culpa. Soy malo con los nombres. Entonces explícame por qué yo no puedo verlo o cualquier otra persona. Y tú sí. Te diré por qué. Porque no es real. Eso es porque... Vete a tu habitación. No vamos a hablar de esto ahora mismo. ¡Está muerto! ¿Qué? Dijo que tuvo un accidente en su laboratorio. Él trabajaba en un proyecto con su asistente. Pero algo salió mal. Y bueno, tú sabes. Creo que por eso tiene esas cicatrices en el rostro. ¿Sans? ¿Estás bien? Eso es... Eso es imposible. ¿Qué? ¿Por qué no me crees? ¿Mmm? Tú... Tú sabes que... Todo es posible. ¡Sans! ¿Mmm? ¿Pa... Papyrus? ¿Qué? ¡Sans! ¡Espera! ¡Déjame explicar! ¡He oído suficiente! ¡Tú no lo entiendes! No entres en pánico. Quédate en tu cuarto. ¡Pero Sans! ¡Y deja de hablar con Gas! ¡Tú... Tu amigo imaginario! No... No puedo. Todavía no hemos terminado. Aún hay muchas cosas por hacer. Dije... ¡Quédate! ¡En tu cuarto! ¡Ey! ¡Sans! ¡Abre la puerta! ¡Por favor! ¡Tengo que ayudarlo! Y yo... Tengo que protegerte. ¡Tengo que misunderstand! ¡Abre la puerta! ¡Que se toky! ¡Que se toky! ¡O da! ¡Se que le dejo! ¡Será en casi! ¡Ey! ¡Que se toky! ¡Ey! ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video.